¿Y ustedes qué pensaban? ¿Que Cipro Show no iba a cumplir la promesa de subir un video diario durante una semana? Se equivocaron amigos, aquí estoy con el segundo video. ¡Que lo disfruten! Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Su atención por favor, faltan 5 minutos para que cerremos el concurso de Adivina el peso del cerdo. El ganador se lo lleva a casa. Ese cerdo debe de pesar más de 50. ¿Qué va? 30 libras. Su atención damas y caballeros, tenemos a la ganadora de la pelea de camisetas mojadas de abuelas de 90 años en adelante. La ganadora es para Mulker. ¿Cerraste esta cochera? Sí, la cerré. ¿Metiste a los perros? ¿Cuáles perros si no tenemos? Ah, sí es cierto. Tenemos que darnos prisa a Obama. Quiero adivinar el peso del cerdo. No te preocupes, que ese cerdo te lo llevo a esa casa. Además estoy muy molesta contigo. ¿Por qué? Porque no me permitiste luchar en lodo como lo hizo toda la gente. Un autógrafo. ¡Quítate! Yo la amo. ¡Aléjate! Hillary Clinton ganó un espartido. ¡Ya empezó el concurso! ¿Cuánto pesa el cerdo? ¿Cuánto pesa el cerdo? Ay, Obama, si yo me gano ese cerdo te voy a hacer un asado. ¡Qué chupete! Y aquí están los ganadores del concurso. Sobreviviendo durante tres semanas sin tanque de oxígeno. ¡Un aplauso, un aplauso, por favor! ¡Je, je! ¡Ay, Poncho, cómo nos aman! ¡Me siento raro! ¡Ay, cállate! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu esposa, Poncho! Son las secuelas por haber dejado el tanque de oxígeno. ¿Qué es lo que nos ganamos? ¡Ay, nos ganamos una linda licuadora, Poncho! ¡Ya te voy a poder hacer tu licuadito de potasio con aguacate! ¡De licuadora estoy yo, Gracio! ¡Muchas gracias! ¡Ay, hola, nenas! Aprovecho el micrófono para decirles que tengo las nuevas sandales de Katy Perry. Punto medio de Dien Porfis. Gracias. A continuación. Las personas que lograron superar a su ex en este mes de enero. Un fuerte aplauso, por favor, a estos héroes nacionales. Que nos han demostrado, con su aguerrida fuerza, que también podemos decir no a esos amores que han destrozado nuestros corazones. No solamente son un orgullo para Norteamérica, sino para el mundo entero. Han pasado duras pruebas, han pasado grandes rasgos, pero están de pie como héroes nacionales. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Eso no, mona! Con ustedes, la pareja ganadora del mejor baile de Quebradita. Un aplauso, por favor. Como premio a ganadores, será entregado un hermoso televisor de 60 pulgadas. Asimismo, una dotación de mayonesa Hellman. A continuación, los ganadores a Mejor Escena de Orgía del 2021. Alcanzando el premio a la escena de orgía más vista en Pornhub y X-Video. Con más de dos millones de descargas. Un aplauso, por favor. Señoras y señores, con ustedes los ganadores a Mejor Imitación de Pimpinela y la excelentísima dramatización de la canción AESA. Carlos, Carlos, se están robando los centros de mesa. Estas viejas se los están llevando. Puedes agarrar el mío. No se vale, yo vine temprano. Es un centro de mesa por persona. Es un centro de mesa nada más. Todos tenemos nuestro centro de mesa ya. Señoras y señores, a continuación, Lady Gaga nos endulzará el oído declamando un hermoso poema. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa es tuyo y si no, nunca lo fue. Gracias. Gracias, gracias. Me costó aprendérmelo. Gracias. A continuación, la ganadora del concurso adivinando el peso del cerdo hará una juramentación antes de ser entregado el cerdo en sus manos. Yo juro solemnemente cuidar al cerdo como un familiar más y un ángel en mi casa. Yo juro que no me voy a comer al lindo cerdito. Y si en dado caso caigo en las garras de la gula y me lo como, lo comparto con mi comadre. ¡Perfecto! Gracias, amigos, por su apoyo, por sus reproducciones, por sus comentarios. Yo los leo todo y les doy corazón a los que pueda. Muchísimas gracias por los compartidos. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que te caiga cada vez que subo un video nuevo. Si te suscribes, vamos a crecer y vamos a llegar muy pronto al millón. También me puedes seguir en mis demás redes sociales, en Instagram y en Facebook como Cipro Show y en TikTok como Cipro.show Muchísimas gracias. ¡Adiós!